Hola a todos, bienvenidos a otro gameplay más para mi canal, les presento el Halay Autonomía Perdida Bueno, en este mod vamos a hacer un soldado mujer que es llevado a unas instalaciones por parte de G-Man Para rescatar unos documentos y salir lo más antes posible Así que bueno, acá va a haber sonidos, cosas que aterren, así que Esos envíos de mujer son, sí, no he ido a tener una mujer Ahí viene G-Man para darle la próxima misión, Mrs. Doe Bien, como a G-Man no le han agregado una voz, acá sale lo que nos está diciendo Que tenemos que hacer unas instalaciones, wow Y recuperar un maletín con información antes que los comandos negros lleguen y se apropien de ella Lamentablemente no vamos a encontrar a ninguno de los nuestros vivos por ahí Todos muertos, o quien sabe, o de lo peor, no estoy muy seguro En fin, la cuestión es que en esta misión hay que recumplir una información y hay que atravesar Yo aconsejo guardar las armas para lo último porque lamentablemente en la final se les va a hacer necesario Y un porrazo no será suficiente para unos aliens duros como los brontas Así que, bueno, acá G-Man nos manda a las instalaciones abandonadas Así que, mmm, qué miedo Listo, autonomía perdida Al menos debo decir que los lugares y los mapas están muy bien hechos Bien Bien Gracias Gracias, malo Gracias, malo Gracias, malo ¡Shh! 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 ¡Yup! o las municiones que tenemos con la CLOCK será suficiente para poder avanzar bueno, acabo de recalcar que en este mod, hay, a ver por si la puedo bien estas instalaciones dan más miedo bien, muérete en silencio excelente bien un soldado echoso ahora si estamos bien fallo principalmente la arma que más aconsejo guardar es la... no 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 eso sí, hay que buscar una llave para abrir esa reja así que vamos para allá aconsejo disfrutar este puente porque después no lo volverán a usar más no sé qué onda con estas instalaciones yo solo sé que el mapa está muy bien hecho y bien detallado casi le da un toque dejar la I-2 a este mod eso sí que dio miedo qué poco esa llave que estaba ahí a ver al menos de hora es que no hay tiburón excelente qué feo el gonome qué feo el gonome aconsejo la magnum guardenla, no la malgasten porque les va a servir más adelante la cima de como arma inicial es la única que nos dan y a Oh, yeah. 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 Oh, yeah.